El 28 de agosto comenzó el plan de vacunación escolar dirigida a alumnos de primero, cuarto y octavo básico. La novedad de este año fue la inclusión de la vacuna para niñas contra el papiloma humano, previniendo el cáncer cérvico-uterino. El plan incluye a los 35 establecimientos educacionales de la comuna, tanto públicos, particulares y particulares subvencionados. Ena Medina, enfermera a cargo del vacunatorio comunal del Centro de Salud Familiar, doctor Héctor García, nos entregó el detalle de las vacunas. El plan de vacunación escolar o en el calendario de vacunaciones se incluye, en el calendario de vacunaciones nacional, se incluye la vacunación de primero básico, cuarto básico este año y octavo. En primero básico se pone la tres vírica, es un refuerzo de la tres vírica contra sarampión, papera y rubiola. Además, la DTPA a celular, que se llama, que es contra difteria tétano y coqueluche o tos convulsiva. Son dos vacunas en primero básico. En cuarto básico, que se inicia este año, es para las niñas de cuarto básico, que tienen cumplido los nueve años, es la vacuna VPH o virus papiloma humano, principalmente para prevención del cáncer cérvico-uterino. O sea, vacuna en cuarto básico porque esta vacuna hace mejor efecto a esa edad. Y en octavo, la DTPA a celular, difteria tétano, tos convulsiva, es el último refuerzo que se recibe de esa vacuna, que es principalmente para prevenir el coqueluche. Nosotros vamos a los colegios. Los niños no tienen que venir a los consultorios o a los centros de salud, porque son nueve en la comuna, sino que vamos, desde este consultorio, asistimos a los 31 colegios de la comuna, públicos, privados y subvencionados. Y también vamos a ir a las escuelas especiales, porque en las escuelas especiales se vacuna de acuerdo a la edad de los niños. Aún no nos hemos comunicado con esos colegios. Son cuatro en la comuna. Pero con los otros 31 ya tienen la fecha en que nosotros vamos a ir a vacunar, que igual está sometido a algunos cambios, porque a veces hay imprevistos que uno no puede, tiene que mejorar esa situación. Pero siempre les estamos comunicando a los colegios el día cuando vamos. Y después que vamos al colegio, aquellos niños que están inasistentes ese día por múltiples situaciones, les indicamos dónde tienen que acudir a vacunarse, que generalmente es a este consultorio y estamos pidiéndoles que vengan, porque ya hemos ido algunos, estamos pidiéndoles que vengan de lunes a jueves, de ocho y media a cuatro de la tarde. Todas las vacunas a escolares son obligatorias por decreto. El Ministerio de Salud informa a los establecimientos para que estos dejen al tanto a los apoderados sobre las reacciones y posibles efectos colaterales de las vacunas. Se espera que el proceso concluya a fines de noviembre.